Ministerio del Interior Se tenía conocimiento que existía una organización delictiva responsable de varios hechos como narcotráfico, asaltos, robos, extorsión contrabando y también sicariato Además se conoce que este grupo delictivo es el brazo armado de la organización criminal conocida como Los Álabas Nuestro señor Ministro del Interior dio la comunicación a través de los medios tecnológicos y redes sociales en la mañana indicando que nosotros debemos vivir sin miedo en nuestros territorios y por eso esta operación a través de técnicas especiales de investigación ejecutadas por nuestras unidades de inteligencia antidelincuencial en coordinación con la fiscalía y con la judicatura logramos obtener las órdenes de allanamiento de seis inmuebles en diferentes jurisdicciones especialmente en el lugar indicado anteriormente Lo más importante es la lucha contra la delincuencia y todas estas armas a través de los medios, instrumentos y tecnologías avanzadas que tiene la Policía Nacional y el Ministerio del Interior serán evaluados, analizados en conjunto con nuestra Dinased para determinar si estas armas fueron utilizadas en varios cometimientos especialmente de hechos violentos, de muertes y lo que podemos denominar sicariato Es un golpe muy fuerte a las organizaciones delictivas que estaban especialmente funcionando o tenían su punto estratégico la provincia de Esmeraldas la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas y también la parte norte de Manavilla y también la parte norte de Manavilla